¡Ay, don merengue! Los merengue, los proclamaron El saber tempranito, sonríe cuando baila soca Los merengue, los proclamaron Los merengue, los proclamaron Ay, no todo el ritmo, vamos hasta el tango Marín, dale al pandango, venite volando ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Mucho, mucho, mucho merengue! ¡Vamos, don merengue! ¡Mueva todo el bote! ¡Siga parrandeando! ¡Merengue, merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Mucho, mucho, mucho merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Bailando con alto vueltaje! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Ay, ay, ay, don merengue! ¡Merengue, merengue, merengue! ¡Ay, don merengue! ¡Merengue, merengue! ¡Au! Yo quiero merengue Tú bailas merengue Yo bailo merengue Merengue, merengue Yo quiero merengue Tú bailas merengue Yo bailo merengue Merengue, merengue Yo bailo 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 merengue Gracias.